este consultorio lo recordamos a todos ustedes llega gracias a world office software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club world office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además sólo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable buscas nuevas oportunidades avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios sólo por ser parte del club world office regístrate hoy mismo club world office potencia tu carrera contable gratis únete ahora cómo afecta la ttd a quienes valoran activos biológicos esta pregunta es muy parecida a la anterior que nos preguntaban sobre cómo afecta la ttd a quienes valoran propiedades de inversión pero como cada pregunta se graba de manera separada pues es necesario repetir algunas de esas cuestiones de las que habíamos hablado le miremos aquí cómo nos afecta para mirar cómo nos afecta en la pantalla le muestro un código qr donde usted puede entrar al ejercicio en línea que yo voy a hacer enseguida y a la plantilla de la ttd cuando se ubica en la plantilla se ubica donde dice ejercicios simples y ahí busca algo que dice un ejemplo que dice una empresa valor activos biológicos si o tiene diferencia en cambio no realizada o se inventa ingresos estimados por lo que le digo porque pone vidas útiles demasiado largas vidas útiles contables demasiado largas frente a la fiscal repito edificios a 80 años a 90 años eso es una política contable que en mi criterio es exagerada porque les invito a que lean un artículo que se llama unificación de vidas útiles contables y fiscales que demuestra que internacionalmente desde lo contable si hay estudios que dicen que un edificio no se depreciara más allá de 45 años y en esos estudios se basó la dian para establecer las vidas útiles que trajo la ley 18 19 del año 2016 de manera que es absolutamente legal y es absolutamente válido que uno unifique esas vidas útiles de hecho muchas empresas grandes las tenemos o las tienen más bien unificadas y es porque uno sabe que eso va a tener una tasa un efecto en la tasa efectiva de tributación es decir que todo esto que me infle la utilidad contable termina afectándonos tributariamente por ejemplo en la tasa efectiva de tributación porque porque todos estos estimaciones contables inflan la utilidad contable pero no la fiscal entonces entonces eso hace como estamos viendo en pantalla que por ejemplo yo tengo utilidades contables de 10.000 voy a suponer que tengo gastos de 2.500 pero fiscalmente tengo ingresos sólo de 3.500 ¿por qué? pues por lo que le digo porque tengo inflados los ingresos aquí por valorar activos biológicos y aquí puede que tenga 3.000 es porque estos 2.500 que usted está viendo en pantalla es porque usted tiene una vida una depreciación NIF muy chiquita muy chiquita quiere decir a un muy largo plazo la vida útil pues tiene un gasto muy pequeño pero tributariamente tiene un gasto muy grande entonces ¿qué sucede? bueno eso también pasa alguien me dice oiga pero eso también pasa con los activos adquiridos antes de irnos a NIF ¿por qué? porque si yo tengo un activo adquirido antes de irme a NIF por ejemplo un edificio y lo vengo depreciando en 20 años eso hace que el gasto fiscal me dé muy grande entonces en relación a lo contable y eso hace que la renta líquida esté por debajo de la utilidad contable que es el problema en sí mismo ¿y por qué eso es un problema? porque yo calculo la provisión de impuesto de renta no sobre la utilidad contable sino sobre la renta líquida entonces como usted está viendo en pantalla esto me da 175 entonces nótese que cuando yo saco calculo la tasa efectiva la tasa efectiva en el ejercicio que estamos haciendo nos da el gasto impuesto sobre la utilidad contable nos da apenas el 2,33% entonces ¿qué es lo que pasa? que el impuesto mínimo es el 15% de la utilidad contable entonces yo debo hacer todo lo posible en mis políticas para no inflar la utilidad contable es decir eso significa que mucha gente en el ESFA se exageró y se pusieron a llevar demasiados ajustes innecesarios especialmente en compañías que no cotizan en bolsa y hoy en día el mercado se está cuestionando una cosa que hemos venido cuestionando desde hace mucho tiempo porque si bien es cierto Hugo yo soy defensor de IFRS yo participé en la elaboración de la norma en su momento gracias a Dios y por supuesto que la defiendo pero una cosa es defenderla en Ecopetrol y Home Center por ejemplo y otra cosa es la entienda de la esquina porque es que efectiva o en una empresa digamos mediana donde nos exageramos en las valoraciones mucha gente eso hace que por ejemplo en el caso estamos viendo en pantalla el impuesto por el sistema ordinario usted le dé 175 y que entonces la diferencia para igualar al 15% le dé a pagar 950 millones de pesos adicionales tenemos que tener cuidado con todo ese tema de las valoraciones también sucede con casos similares como cuando nos ponemos a valorar demasiado los activos y entonces eso hace que el valor intrínseco contable se dispare y cuando el socio va a vender una acción le aplica el artículo 90 raya 3 donde le dice oiga pero es que es que usted no puede vender una acción por debajo del desviado en más del 15% del valor intrínseco entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque los que se pongan a valorar activos biológicos los que valoran propiedades de inversión van a terminar con un efecto negativo tributario tanto por el lado de la venta de las acciones por parte de sus accionistas artículo 90 raya 3 cuando inflan el valor intrínseco contable como por como por esto de la TTE y muchos otros efectos como por ejemplo cuando voy a hacer el cálculo de las utilidades no grabadas es que es que es que es que cuando yo me pongo a valorar propiedades de inversión a valorar activos biológicos a poner vidas útiles demasiado largas lo que sucede es que la utilidad contable se dispara por encima de la fiscal y cuando yo voy a distribuir dividendos que obviamente lo hago sobre lo contable y hago el cálculo del emm del artículo 49 del estatuto lo que termina es generando una cantidad de dividendos grabados en cabeza del socio entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas contables esa es la respuesta para nuestro usuario eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel descubre el club world office más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además sólo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable buscas nuevas oportunidades avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios sólo por ser parte del club world office regístrate hoy mismo club world office potencia tu carrera contable gratis únete ahora disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo